Deliciosos y frescos, chiles güeros rellenos de ceviche camarón con mango. Pura delicia. Vamos a comenzar por nuestra preparación de la siguiente forma. En un tazón, jugo de limón cítrico y la cebolla morada. Buena combinación. Vinagre de manzana y salsa inglesa que va a ir tomando un gran sabor. Y para sumar un tanto de jugo de tomate. El camarón, en este caso, pacotilla, cóctel ya cortado. En tercios, mezclamos perfectamente bien. Y el toque dulce, mango picado en cubos pequeños. Así va para adentro y la combinación resulta realmente espectacular. Para aumentar el sabor, cilantro finamente picado. Confirmamos con sal y pimienta. Y para los chiles güeros, nos vamos a pasar por un tanto de aceite ligeramente caliente para que comience a ampular la piel. Lo metemos en una bolsa de plástico, suda y limpiamos. De esta manera queda bien vivo y consistente la carne, digamos, de este chile. Rellenamos con este ceviche delicioso de camarón y mango. Y tenemos un bendito probete de agasajo. ¡Gracias! ¡Gracias!